Buenas tardes doctor, gracias por este nuevo micro en el que vamos a hablar para nuestra teleaudiencia del síndrome premenstrual. Hola si, bienvenidos, buenas tardes. Es una patología bastante frecuente, más que una patología es un trastorno que sufre la mujer, algunas lo sufren más que otras y es un cambio en los hábitos tanto de trabajo, de estudio, puede ser muy afectada la mujer. Bueno, básicamente vamos a definirlo, es un trastorno, es un cambio debido básicamente a un descenso, un aumento de las hormonas, tanto de los estrógenos como de las progesteronas y también la serotonina, que es una hormona neurotransmisor muy importante que eso genera que muchas pacientes tengan trastornos psíquicos y físicos. Básicamente pueden aumentar el abdomen, pueden retener mucho líquido, pueden tener mastodinia, es decir, dolor en las mamas, un aumento en el tamaño del bulto, pueden tener dolores de cabeza, cefaleas, migrañas, pueden tener también trastornos psíquicos, disminuir la concentración, o sea, una paciente que maneja puede ser afectada por esto más que otras y también puede afectar también la relación de pareja, puede afectar la vida cotidiana, puede afectar el trabajo, se pone irritable, de mal humor, se pone ansiosa, se angustia, llora, hay muchos cambios que pueden variar de una paciente a otra. Nunca va a haber un igual a la otra, sino que van a ser parecidas, algunas coinciden, otras no, y en algunas son muy afectadas y otras nada afectadas. Bueno, toda la fisiopatología es bastante variada. Por un lado dijimos la parte genética, donde tenemos un bajo nivel de serotonina en el cerebro, por otro lado los niveles fluctuantes, es decir, que hay hormonas ováricas, aumentan, otras que descienden. Por otro lado los déficits nutricionales, tanto el déficit de vitamina E, la A, la D, una mala alimentación nos puede llegar que aumente el dolor y también puede ir a asociarse, aquella paciente tiene mucha hipertensión arterial, puede tener una retención exagerada de todo lo que sea líquidos, por lo tanto el abdomen tiene más edemas, las mamas más turgentes, más dolorosas. Aquella paciente que consume mucho sodio, así mucha sal, se ve más afectada. Aquella paciente que no realiza actividades físicas, se va a ver más afectada que la que no realiza actividad física aeróbica, generalmente. Es decir, que básicamente este trastorno lo podemos solucionar con los cambios higiénicos y dietéticos, le decíamos nosotros que la parte de actividad física, la nutrición es muy importante. ¿Cuáles son los tratamientos más allá de este tipo de actividades? ¿Hay algún tratamiento farmacológico, medicamentoso? ¿Cómo se puede tratar a una mujer que este tipo de molestias la sobrepasa y le dificulta realmente sus actividades académicas, profesionales o laborales cotidianas? Sí, básicamente hay que hacer un diagnóstico preciso de cada paciente, ver qué consume, si toma agua. El agua es re importante, aunque no crean, el simple hecho de tomar agua va a eliminar los riñones, mayor cantidad de sodio, toda impureza del ser humano y va a mejorar todo lo que sea, tanto el síndrome premenstrual o no menstrual. Se puede incorporar vitaminas, vitamina A, E, D, todo el complejo vitamínico, incorporarle también analgésicos, naproxeno, el ácido mefenámico, son los que más usan, los más antiguos y también podemos usar diuréticos en ciertos pacientes, aquellas que retienen mucha cantidad de sodio, de agua, de líquido, edemas, podemos incorporarle un poquito de algún diurético. En un caso especial, en particular, no se puede agregar a todo diurético y no quiero que se automediquen porque es lo peor que hay. Lo que más se usa son los anticonceptivos o anticonceptivos especiales. Como sabemos hay mucha cantidad de anticonceptivos, la industria farmacológica ha desarrollado anticonceptivos especiales para estos casos, para que la paciente no sufra o lo sufra menos o se vayan yendo. Hay que también hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías más severas como son la endometriosis, un trastorno que ya hemos hablado, donde el tejido menstrual algo sale hacia afuera, hacia la vagina y otra parte se va hacia adentro y es de un trastorno más complejo que va asociado también a síndromes premenstruales severos. Lo importante es que la paciente consulte para hacer un diagnóstico particular, preciso, hacer una ecografía, hacer análisis, ver a veces trabajando en equipo tanto con el nutricionista, con el psiquiatra, con el psicólogo, con la parte de actividad física, con la parte de yoga, todo lo que sea, todas las actividades físicas, más que nada las aeróbicas, pueden ayudarle a la paciente en forma fácil y no tan cara, no costosa, puede lograr ella un buen tratamiento. Si bien preventivamente hablando, tener un estilo de vida sana, buena alimentación y actividad física previene de modo natural, porque debe ser de los modos más naturales para prevenir este tipo de dolores o este síndrome, los días que la mujer lo está padeciendo en su periodo, es preferible que haga actividad física, que se mantenga más tranquila y quieta, que descanse más, que coma algún tipo de alimentos preferentemente, ¿cuáles serían los consejos para que ese día, de modo natural, sea más sobrellevable toda la incomodidad propia? Cada caso es particular, como decíamos, pero la mayoría de los pacientes, ese día, que es el primero, el segundo, son los días más complejos, se recomienda más, nada más que nada, descanso, descansar la mente, el alma, el cuerpo, es fundamental estar en una habitación tranquila, con poca luz, en aquella paciente que es migrañosa, con cefaleas, puede poner el aire acondicionado, ahora acaba de hacer calor, estar tranquila, darse duchas, ir a la pileta, lo puede ayudar, y también puede colocarse alguna, tanto puede ser calor en la parte abdominal o también hielo, depende de la paciente, depende de los síntomas, cada caso particular puede ser beneficiada, tanto con el frío o con el calor, depende de la paciente. ¿Algún otro tipo de consejo o recomendación para llegar al final de este micro? Sí, básicamente que no se deje estar la paciente, que no tome como si era algo común, ya que esto puede ser o algo muy sencillo o algo que requiere un tratamiento más profundo y más complejo de lo que la paciente cree. Así que serán bienvenidas que a esas pacientes quieran consultar, les esperamos acá en calle Mitre, 1268, y el teléfono es 495-2874.